Música Uno de los equipos con más tradición del mundo es el América de Cali Este combinado de color rojizo ha generado gran trayectoria en el fútbol colombiano al punto de ser uno de los cuatro grandes de este país Hoy vamos a hacer un análisis sobre sus características generales, su historia así como aspectos de su origen y su palmarés debido a que por algo es uno de los cuatro grandes de Colombia y uno de los equipos tal vez más queridos en América Latina al punto de que a nivel internacional se le considera uno de los equipos clásicos El nombre oficial es la Sociedad Anónima Deportiva América popularmente se conoce como América de Cali o América Es perteneciente a la Liga Águila en Colombia Su ciudad natal es Santiago de Cali donde tiene un choque constante con lo que conocemos como el Deportivo Cali ese clásico regional En el caso de su presentación o debut oficial presenta dos Uno que se dio el 21 de diciembre de 1918 bajo el nombre de América Fútbol Club Este no es oficial Por su parte el que si es reconocido y por el que abarcan 90 años de historia es el que se estableció el 13 de febrero de 1927 con el nombre actual América de Cali En el palmarés del América de Cali se presentan 13 títulos nacionales de primera división el primero obtenido en 1979 y el último en el 2008 era un torneo corto de clausura Tiene un título internacional de una competición extinta la Copa Merconorte que lo obtuvo en 1999 enfrentando a clubes de selecciones como Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, México, Costa Rica y Estados Unidos El nombre de su afición oficial es el Barón Rojo Sur y el estadio o su posición sagrada o su centro sagrado se podría decir así es el Olímpico Pascual Guerrero con capacidad de 36 mil espectadores El origen del club es muy interesante tiene tintes relacionados con el Racing de Avellaneda de Argentina este equipo blanqueazul donde hay que destacar de que existió en 1925 un equipo llamado Junior cuando se dieron problemas entre figuras como Luis Mercado Pozo y Arturo Salazar el club se decidió como desmembrar y la parte que decidió salir de este grupo al que se conocía como Junior terminaría formando a la América que años más tarde el 13 de febrero de 1927 se establecería como en la América de Cali que tuvo un enfrentamiento contra los hermanos Maristas ese fue su primer partido oficial la anécdota cuenta de que iban ganando 2 a 0 en el primer tiempo pero se tuvieron que dejar empatar al final del partido quedaron 3 a 3 porque los habían invitado a cervezas alojamiento y todos los servicios ese fue el primer partido oficial de la América de Cali el origen del nombre es muy interesante se dice de que un seleccionado capitán de la selección uruguaya había dicho que América era uno de los nombres idóneos que se le podía poner a un club y de ahí tomaron la idea otro caso muy importante es que el extinto América Fútbol Club pudo haber inspirado obviamente a la América de Cali el aspecto del color es muy interesante se dice que viene de un equipo de baloncesto de Colombia conocido como los Diablos Rojos pero también porque un periódico llamado El Gráfico periódico colombiano les había dicho que en una de sus tantas participaciones futbolísticas que los negritos de la América de Cali si que parecen unos Diablos Rojos y de ahí fue que se les puso el nombre popular el escudo y que la mascota sea de hecho un Diablo Rojo similar por ejemplo a un club internacional en Europa conocido como el Manchester United sin más que decir me despido disfruten el fútbol y nos vemos en la próxima chao chau chau